Hola, soy Claudio Kleiman, estamos aquí como es habitual con Alfredo Rosso. Hola a todos y a todas. Bueno, para comentarles el camión de música que vamos a tener hoy, viernes 30 de abril, en la playlist de Spotify número 56 de El Truco del Gallo. Esta playlist que hacemos semanalmente con Alfredo, hasta que podamos volver a Radio Uva a seguir haciendo nuestro programa Truco Gallo, que hacemos desde 2014 en el aire de Radio Uva. Así que bueno, tenemos una playlist con montones de música de distintas épocas. Yo voy a empezar comentándoles que tenemos lindas novedades nacionales, porque tenemos temas nuevos de Sky, de Sky Bailinson, y también de Gillo. Gillo González, un solista que está muy, muy inquieto últimamente, produciendo montones de canciones hermosas. Y también tenemos novedades de dos argentinos, de alguna manera radicados en el exterior. Uno es el gran Andrés Calamaro, que está haciendo como versiones de temas conocidos de él, reversionando, digamos, sus propios temas, con invitados. En este caso ha reversionado un tema de los Rodríguez, con dos invitados muy famosos en España, principalmente. Uno es el gran guitarrista flamenco Vicente Amigo, y otro es Manolo García, un solista que incluso con Alfredo tuvimos la oportunidad de conocer personalmente en una visita a la Argentina. Un tipo que no es muy conocido aquí, pero en España es una leyenda, empezó cantando en un grupo que se llamaba El Último de la Fila. Bueno, la otra cantante es Roxana Med, una gran cantante argentina radicada ya desde hace unos años en Estados Unidos, donde canta como una mixtura, un jazz mezclado con folclore, muy, muy interesante, y ha publicado un disco nuevo con músicos de allá, de Estados Unidos, que lo vamos a estrenar. Siguiendo con las novedades, tenemos unas novedades internacionales de varios artistas añejos, podríamos decir, porque comenzaron su carrera en los años 60. Uno es un legendario organista de Jazz Soul, Lonnie Smith, que acaba de sacar un disco nuevo en el sello Blue Note, un sello en el que ya grababa en los años 60. Después de 50 años volvió a Blue Note, y vamos a escuchar un tema nuevo de él con Iggy Pop, nada menos, versionando a Donovan encima, así que es un paquete espectacular. La otra novedad internacional, que también es como una juntada de dos artistas legendarios, es el gran Todd Rangren, que acaba de sacar un disco acompañado por los Sparks, un grupo que también le gusta mucho a Alfredo, y que suele sonar en Truco Gallo. Bueno, qué más, vamos a tener un recital en vivo de la Tedeschi Tracks Band, una banda que nos da vuelta realmente, y vamos a tener un artista que es un abonado a Truco Gallo, porque es uno de nuestros preferidos de todas las épocas, que es el gran David Crosby. Vamos a hacer una pasada por su carrera con un antes y después, con sus comienzos y su actualidad. Y me guardo algunas cosas y le paso la pelota a Alfredo. Bueno, gracias Claudio. Pero, como también es nuestra costumbre, sobre todo en los últimos tiempos, vamos a tener un par de secciones conceptuales, una dedicada a las reflexiones de los músicos con respecto al paso del tiempo y a dónde se encuentran a medida que pasa el tiempo, a cargo de nada más y nada menos que Alice Cooper, Peter Hamill y los Beach Boys. Después nos vamos a hacer eco, porque obviamente no somos de madera, y sabemos que a nuestro alrededor se está dando un otoño muy particular en más de un aspecto, pero no dejan de hacer unos hermosos días también, aún en el medio de la pandemia y todo eso. Así que le vamos a dedicar tres temas a la estación en la cual nos encontramos, a cargo de The Kings, de Los Gatos y de esa banda de Hoboken, New Jersey, que se llama Yo La Tengo. Y como Claudio habló de novedades internacionales muy jugosas, yo quiero agregar que también vamos a tener el estreno del nuevo álbum de una banda emblemática del rock indie de Estados Unidos, sobre todo en los años 90, pero que sigue teniendo vigencia en el siglo XXI, que es Dinosaur Jr. Y también para llevar un poco este asunto de las secciones a nuestro terreno, tendremos un familia extendida con Manal, es decir, con los tres integrantes de Manal, Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina, con algunos temas que no son precisamente en los más, si se quiere, difundidos. Así que es un truco gallo realmente como para prestarle mucha atención. Y como siempre, ustedes no están mudos, ustedes pueden comunicarse con nosotros, y Claudio les dice cómo. Sí, como siempre, en nuestra página de Facebook, que es Truco Gallo, donde vamos subiendo mucha información de la música que compartimos, fotos, tapas de discos, y recibimos, como bien decía Alfredo, los mensajes de ustedes. Así que escriban, que nosotros escuchamos, contestamos, y necesitamos también el input de ustedes. Les deseamos que disfruten toda esta música, y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Chao.